Desarrollo Sostenible. Universo Ecológico. Dos y cuarenta y cuatro minutos de la tarde. Seguimos en compañía por la señal de éxitos Maracay. Éxitos noventa y tres punto uno. El pasado diecinueve de septiembre México volvió a sufrir por un terremoto que dejó más de cuatrocientas personas fallecidas y muchísimas familias damnificadas. Enseguida las muestras de solidaridad de los mexicanos nos hicieron esperar. Hace poco nosotros entrevistábamos a una fundación en México que trabaja con reclusas de un centro penitenciario que aportaron su granito de arena. Pero así como estas personas, fueron millones de mexicanos los que se unieron a donar comida, a donar enseres, a donar agua. Y quién pudiese pensar que, por ejemplo, luego de que el agua fuese un factor fundamental para ayudar a las personas, pues ese factor también se convertía en el material para seguir colaborando. Y es que lo que inició como un apoyo entre amigos para donar y recolectar botellas de PET en las brigadas, centros de acopio y albergues, fue luego el material con el que trabajaron Vanessa Rendón y David García para hacer soluciones habitacionales en la Ciudad de México con las botellas de PET. Y precisamente para conversar sobre esta iniciativa tenemos a Vanessa Rendón y David García en la línea, quienes son arquitectos y cofundadores de VIEM, viviendas emergentes. Vanessa, David, ¿cómo están? Hola Vladimir, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Agradecido de que nos cuenten su historia. Y lo primero que queremos saber es de dónde surge la iniciativa. Ok. La iniciativa surge en Querétaro. David y yo estábamos trabajando que en Querétaro somos arquitectos. Entonces, en Querétaro no se sienten sismos y nos sentimos allá. Entonces, realmente nos ajustamos, comenzamos a ver qué estaba pasando en redes sociales y vimos el nivel de la tragedia. Entonces, ese día David sale hacia Jojutla para ayudar. Yo me quedo en Querétaro y, bueno, a mí por cuestiones en mi casa no me dejaron ir a ayudar, me dijeron algo en Querétaro, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, hay que hacer algo en Querétaro. Ya teníamos noción nosotros anteriormente de construcciones con PET y con materiales reciclados. Entonces, se nos ocurre hacer esto. En cuanto David llega a Querétaro de Jojutla, pues nos arrancamos a hacer la convocatoria realmente de que en los centros de acopio empezaran a juntar el PET, porque como bien dices, vimos que ya se podría hacer un problema después el hecho de tener tanto PET, ¿no? Que al inicio era ayuda a esta agua y posteriormente iba a ser basura, iba a ser un residuo. Entonces, pues con el residuo y con el escombro, que ya iban a ser basura, podíamos volver a reconstruir México. Así fue como se nos ocurrió el viernes a las dos de la tarde, después del sismo, y a las seis de la tarde fue increíble la respuesta de toda la gente, que se armó un equipo maravilloso en Ciudad de México. Y ya estamos trabajando todos juntos ya en comunidades. De hecho, ahorita nos agarran en carretera, venimos de regreso de Tetela del Volcán, donde estamos haciendo una colaboración con el ingeniero Mario Alberto Tapia Retana, también un experto constructor con diferentes recursos adicionales al PET. ¿Y cómo son estas viviendas ecológicas hechas con PET, Vanessa y David? Estamos conversando con Vanessa Rendón y David García, quienes son arquitectos y cofundadores de VIEM, Viviendas Emergentes, una iniciativa que comenzó a trabajar con las botellas de PET para construir viviendas ecológicas. ¿Cuáles son las características de estas viviendas? ¿Son viviendas totalmente construidas con PET o hay otros materiales asociados a las estructuras de estas casas? Hola, David. Te saluda, Sabrina. Hola, David. ¿Cómo estás? Soy parte del equipo de VIEM. Muy bien, gracias. Oye, pues te platico. Estas, ahorita tenemos, estamos desarrollando dos técnicas de construcción con PET, una es con rellenado de botellas y otra es con unos paneles que van rellenos de botellas de PET, pero estas botellas van vacías. Para ambas se sigue necesitando material de construcción. Lo que hacen las botellas de PET es sustituir al ladrillo tradicional, que como sabemos, pues tiene bastantes beneficios. Uno de ellos, pues es limpiar las calles de lo que en ocasiones se convierte en basura y otro de ellos es, pues, la sustitución de ese material que se convierte más económico una vez que ya se tiene un buen sistema de recolección y rellenado de botellas. Entonces, llevan materiales adicionales de construcción para fortalecer las estructuras y evitar poner en riesgo la vida de las personas que los ocupan. Sí, porque en un país como México, en donde el riesgo sísmico es tan elevado, pues la primera pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿qué tan seguras, desde el punto de vista estructural, son las casas construidas con botellas de PET? Son muy seguras. Como dice Saori, tenemos ahorita dos sistemas y también entendemos el riesgo, ya que la mayoría de las comunidades que estamos ayudando están cerca de los volcanes. Entonces, incluso aquí la actividad sísmica es mucho mayor. Entonces, uno de los dos sistemas es muy, muy ligero, que es el panel relleno de botellas. Entonces, la botella de PET es plástico, es flexible. Entonces, esto nos permite que esta misma flexibilidad al aumento de un sismo nos ayude a amortiguar los efectos sísmicos. Qué bien. Y cuéntanos un poco, Vanessa, David, sobre el número de viviendas que han logrado hacer hasta los momentos y cuál es la proyección a futuro de este proyecto. Ok. La proyección a futuro es muy clara. Nosotros queremos ayudar inicialmente a las víctimas del sismo y llegar todavía más lejos, empezar a ayudar a las comunidades de estos recursos aquí en México y después queremos llegar también a América Latina y nos quisiéramos extender globalmente. Pero ahorita, pues estamos en la necesidad del sismo. Ahorita estamos trabajando en aproximadamente cinco proyectos aquí en México. Ya estamos por terminar la primera casa después del sismo y estamos empezando tres casas más. Ahorita ya estamos en el proceso de cimentación y aplanado de los lugares donde vamos a trabajar. Entonces, ya estamos trabajando al respecto del mismo. Sabemos que son procesos que llegan a ser un poco largos porque tuvimos una etapa de recolección de PET que terminó recientemente y a partir de eso es que estamos moviendo y gestionando los recursos para poder empezar a construir. Claro. Vanessa, David, nosotros muy agradecidos de que hayan conversado con nosotros y también muy agradecidos de poder saber que la inventiva en Latinoamérica y las ganas de ayudar son tan grandes y que ustedes son un reflejo de esto. Muchísimas gracias y pues también nos gustaría invitar a ustedes y a toda su audiencia a seguir el proceso de bien en la reconstrucción y bueno, encontrar diferentes maneras en las que pudieran sumarse al proyecto incluso estando lejos. Hay maneras en las que nos pudieran ayudar. Entonces, si gustan entrar a la página, a las redes sociales de BMMX, en Facebook, Twitter e Instagram, ahí estamos publicando todo lo que estamos haciendo y la manera en la que podemos integrar voluntariado o las sociedades que vamos teniendo para que todos seamos parte de la reconstrucción de México. Así será Vanessa y David y que tengan un feliz regreso a casa, ¿no? Que están en carretera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte saludo a todo Venezuela. Eran Vanessa Rendón y David García, arquitectos y cofundadores de VIEM, Viviendas Emergentes, un proyecto que se inició con la finalidad de recolectar botellas de PET y a partir de esto hacer viviendas ecológicas para los afectados por el terremoto del pasado mes de septiembre en México.